Japón desplegó misiles Patriot en el centro de Tokio para defender a sus casi 30 millones de habitantes de un eventual ataque de Corea del Norte. Dos lanzadores de misiles fueron instalados al amanecer en el Ministerio de Defensa, corazón de la capital, para interceptar un eventual misil de Corea del Norte, dijo un funcionario a la AFP. También se posicionaron misiles tierra-aire en la isla de Okinawa e interceptores en el mar de Japón, según el Ministerio de Defensa. Si disparan un misil van a hacer mucho daño, estoy muy asustado. Creo que posicionar estas baterías es una respuesta adecuada. Corea del Norte es nuestra vecina, como asiático no puedo decir que no tengo miedo. Es una amenaza mundial. Pyongyang volvió este martes a amenazar con lo que denominó una guerra termonuclear en la península e hizo un llamado a los extranjeros que se encuentran en Corea del Sur a que evacúen el país. Desde hace varias semanas, el régimen norcoreano amenaza con dar respuesta armada a las sanciones que la ONU le impuso tras un ensayo nuclear en febrero y a las maniobras militares que Estados Unidos y Corea del Sur realizan en la península.